Escucha mamita, no vengas a fastidiarme con tu ridícula tarea O te partiré el alma, hijo de papi y de mami Fragmento de Jeva O acaso no te han enseñado que cuando los mayores hablan, los menores se callan No hay competencia, para nosotros no hay competencia Y ahora vamos a ecualizar, dale agudo Prende los agudos Aquí Otra vez Suena El, 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 el sonido bajano Ahora vamos con los medios ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!